Jajaja Los polilocos Bueno, bueno, no tenemos la poñera, ¿no? El chon está listo ¿Todo libro, bueno? ¿No? Puedo ser la artista más pritida para mamá Ah, tu soy cantante Ah, ok ¿Y cantas qué? ¿Salsa? Todos los estilos, ese es mi estilo ¿Si? ¿Cómo cuadro de estilo? ¿Ah? ¿Qué canción cantas tú así? Que tienes ahorita, pues Para las nenas, tú sabes Lo que yo quiero es entenderte Saber qué pasa por tu mente Y así puedas cerrar los ojos Y concentrarte Pensando en ti, delegame La función de amarte Y yo no puedo cantar bien, ese Bueno, podemos aprovechar aquí Con el cable ¿Oíste? Para prender el aire Y ver si funciona el radio Aquí es bien, ¿no? Mírate Ah, o sea que el anda Si, lo que pasa es que va a reglaje un momentico El cable Amigo, este... ¿Cómo vayas, Amato? Chalo, para mamá Chalo, me pasa un favorcito Te voy a pasar aquí adelante y le vas dando Porque así no va a funcionar el cable Por favor Yo la manejando aquí Dale, amigo Hágalo Apagalo, apagalo Apagalo, apagalo Dale Dale Ya, mi amor ¡Há troubleshotso! Está en 100 metros planos Y llegaron los polinocos Con el monstruo ¡Ese es un monstruo! No pila Sino que mi friend, Jesús, se fue. Se fue. Estaba arreglando como el aire del carro. Que por cierto no anda. Si es tan amable. Si anda, ve, lo arregló. Hagamos un favor. Deme su documento y los papeles del vehículo. Este carro no es mío. Perdón. Este carro no es mío. Y usted está conduciendo un carro que no es suyo. Porque... Se paga el vehículo, por favor, y se baje el mismo. Porque este... No, no lo estoy conduciendo. Póngase para este lado. ¿Usted está armado? No. ¿No? Ok. ¿Usted qué está haciendo en el carro del vehículo? No he visto. Hagamos un favor, señor. Por favor, señor. Ciudadanos. Para allá, por favor. Póngase para este lado. Deme su documentación. No cargo. Es que todo lo carga mi representante. ¿Tu representante? Sí. Ajá. ¿Y tú tienes representante porque eres qué? Soy artista músico. Tú eres artista músico. Ajá. ¿Y de dónde vienes tú? De Panamá. De Panamá. ¿Y no tienes ninguna identificación, un pasaporte, una cédula, una licencia? No cargo nada, hermano. Cargo un cédulo. ¿Usted se queda tranquilo? ¿Usted se queda tranquilo? ¿Usted se queda tranquilo ahí? ¿Usted viene de dónde? De Panamá. De Panamá. Un poco de memoria del cerebro. ¿Eiza? ¿Cómo que misa? Vale. ¿Qué pasa? Mi sargento. Esto está inco. Oíste. ¿Ah? Esto está inco. ¿Qué inco? ¿Qué es eso inco, viejo? Está incómodo. ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! Está inco. Está inco, tranquilo. Está inco. Déjame revisar el carro aquí. Unos realitos ahí, chamo. ¿No tiene real? ¿No vas a tener plata? No, yo no tengo. Eso te estoy pidiendo. Pasa los lentes ahí, pues. Vete. Pasa ahí, pasa ahí. Ay, pero tenés cosquilludo. ¿Qué vale? ¡Ay! Pasa a ver. ¿No puedes verlo? ¿Ah? Yo sí. ¿Y qué? ¿Para que? ¿Hay algún problema? Esta zona es mío, oíste. Moca. No. ¡P500! ¡Chica traición! ¡Chica traición! ¡Chica traición! ¡Chica traición! ¡Ah, va a pegar traición! ¡Chica traición! ¡Chica traición! ¡Chica! ¡Pues el pecho! Ese es un delito, ¿verdad? Ciudadanos extranjeros, ¿verdad? Bajen las manos, pues. ¡Cuidado que loco, agarre un palo! ¡Pues años perso! Yo no tengo que tener compasión contigo, ni que tú seas artista, ni me importa nada que tú seas. Gracias, señor Panamá. No me importa si tú eres panameño o de lo que sea. O dominicano o por cariqueño. ¿El qué? Mira, vale, mira, vale. Hermano, por favor, pégase de ahí y colabore. Está solicitado, está solicitado, pégate. Quédate tranquilo. No, Ale, tú le vas a hacer eso a un cansante que viene, eres cajero, loco. Pasa para allá. Tú estás irrumpiendo la ley. Porque tú tienes que tener tu documentación. Estás al frente de una casa que no es tu casa. Quédate tranquilo. Él se queda tranquilo. Vamos, Ale, pues. No pasa nada. Pégate a traición. Pégate a traición. Pégate a traición. Pégate a traición. Tienes derecho a una llamada. Tienes derecho a una llamada. Tienes derecho a una llamada. Pero en la comisaría. Entendiste? Tú ahorita vas detenido con el señor porque no tienes identificación y eso es un delito en este país. No, no metes con ese para allá. Si se te ocurra evadir la justicia. Te estoy viendo y quieres salir corriendo. ¿Dónde está? Si sales corriendo... Teto. Tranquilo, ¿qué teto? Teto, te toca ponerle las esposas. Tranquilo, tranquilo. No queremos que te vayas con mala impresión. Ok, no queremos que te vayas con mala impresión en otro país. Por eso no me pongas esposas. Pero te la tengo que poner. No, te la tengo que poner porque tú estás incumpliendo la ley. Además andas en un carro... Escúchalo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, por favor. No te vamos a agredir. No puedo estar esposado. Ven acá, vale. Quédate tranquilo. Sí, sí, sí. Lo está faltando. Lo está faltando. Ahí está Jesús. Hágame un favor, hermano. Pégase para allá. Pégase para allá, hermano. Pégase para allá. Pégase para allá. ¡Mira el loco! ¡Mira el loco! ¡Me tiró el palo! ¿Qué pasa? ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? Pégase ahí, por favor. Pégase para allá. Pégase para allá, hermano. Pégase para allá, hermano. Pégase para allá. Pégase para allá. No abuses. No abuses, Douglas. No abuses. Agárrelo, agárrelo, agárrelo. Se va, se va. ¡Epa! ¡Epa! ¡Suéltame la cámara escondida! Estamos haciendo bromas. Estamos grabando. Ahí hay una cámara. Estamos echando bromas, miren. Ahí tenemos una cámara. ¡Cállate! 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 Lo que quieras decirle al público, a los seguidores del programa que es locura que es una broma de cámara escondida, todo lo que quieras decirle. Tú eres rebelde. Tú eres rebelde. No, 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 papá. No respetas a las autoridades. No, no, no. Gracias, gracias, nada. No, estamos cool. Se la hicieron bien. Claro, hermanito. ¡Un beso, Rocky! ¡Dale un beso, papito!